Programa declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Auspician este programa IBU, Indumentaria Consejo Deliberante de Azul Municipalidad de Azul En Azul y en Tapalqué, Joma Deportes Lo Domingo, Casa de Té y Picadas Me vestí de reina Artículos Rurales y Alambradores, Los Hermanos Aire, Yo Soy, de Jessica Valé Damero, Revestimientos Otro viernes a estos vivos Que tenemos el gusto de compartir Cada 15 días Nos encontramos en este medio Para hablar un poco de la política y la actualidad De la localidad azuleña Hoy voy a estar con Javier Cabrera Cisneros Hola Javier, buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Angie? Todo bien, buenas noches Bueno, qué gusto verte, bienvenido nuevamente La verdad, hacía tiempo no nos encontramos Incluso decirte que la última vez que nos vimos No eras concejal Mirá la cantidad de cambios que hay en el medio Ha pasado un tiempo, sí Muchas cosas en el medio Es real Bueno, ya que han pasado muchas cosas Contanos vos un poco ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en el cargo? ¿Cómo venís afrontando esta responsabilidad Que la ciudadanía en su mayoría Te ha dado? ¿Y cómo ves vos, desde tu perspectiva Al Consejo Deliberante actual? Bien, bueno, en lo personal Creo que también uno tuvo que adaptarse Un nuevo rol, una nueva función Yo venía de la gestión puramente en ANSES El Consejo como militante lo había transitado Sobre todo en las primeras conformaciones De nuestro bloque, allá por 2017 Ahí he acompañado el trabajo que realizaban Nuestros concejales y mucho más de cerca Pero, bueno, fue volver al Consejo Ahora creo que también con otro grado de conocimiento En un rol distinto al que veníamos acostumbrados Somos el bloque oficialista Y tuvimos un entrenamiento intenso Nomás con las primeras sesiones Las extraordinarias que se dieron Pudimos ahí ya plantear algunas de las cuestiones Que nos interesaban para Azul Y obviamente uno encuentra una composición Muy distinta a la de los últimos años Donde también veo que muchas veces Falta el debate político Que le tenemos miedo al debate de ideas Y a los posicionamientos que tienen que ver más Con el corte ideológico que uno tiene Sobre las cuestiones que hacen a la vida cotidiana De hecho, me parece que pasa por ese lado En realidad el ejercicio de la práctica política Con lo cotidiano y también con la forma En la que interpretamos el mundo Y cómo consideramos a nuestra comunidad Y cuáles creemos que son Las vías de solución para una comunidad Como la nuestra Bueno, desde el oficialismo obviamente Con otro rol También acompañando Obviamente lo que se va determinando Desde la gestión Entonces, bueno, todo ha sido también Muy intenso en términos de que En estos meses, desde que asumimos Han sucedido muchas cosas en el país Entonces hace que uno pierda también La noción del tiempo Esto que decís A mí me parece muy importante En su momento lo hablábamos también Con Inés Laurini Que vi que estaba prendida al vivo De que no da lo mismo El posicionamiento ideológico Que uno elige Estar en un lado Pero porque tiene una convicción Y tiene un posicionamiento político Que es diferente Al del otro Y esto también Entendiendo un poco De cómo se ven Las políticas públicas Lo has visto desde ANSES Y ahora lo ves también Desde el Consejo Deliberante Sí, sí, obviamente Porque uno Desde ese convencimiento Interpreta, como te decía La realidad Y me parece que Se encuentran Alternativas En todo caso Que en el diálogo cotidiano Yo lo veo En el Consejo Podemos lograr Puntos de acuerdo Con respecto A cuestiones Que refieren A nuestro partido Pero No todo es lo mismo Como vos decías Entonces Cuando la discusión Empieza a alabarse De contenido ideológico No se entiende bien Pareciera que Habría Cierta homogeneización Del pensamiento Que no tiene ningún sentido Porque de hecho La voluntad popular Nos elige Para que Nos expresemos Desde donde fuimos elegidos Obviamente Desde donde comprendemos Que deben darse Fundamentalmente Las transformaciones En la sociedad Tenemos varias preguntas Que nos fueron dejando No queremos Que se nos pase ninguna Así que si querés Empezamos A transmitirte Estas preguntas Que dejó el público ¿Te parece? Sí Por supuesto La primera Dice ¿Hay algún proyecto Para arreglar La depuradora De barrio El Sol Todos los desechos Se tiran al arroyo? Sí Es una cuestión Que excede Al Consejo El Liberante Propiamente Pero que está En carpeta Del Ejecutivo Uno no puede Dejar de mencionarlo Implica una fuerte inversión De hecho Debo reconocer Que cuando como concejales Nos encontramos Con el presidente De la CEAL Con una cuestión Que surgió También Sabemos De la realidad De los vecinos Del barrio El Sol Bueno y de todos Los barrios Que lo circundan Porque Ya demanda Una fuerte inversión No es algo Que sea ajeno A esta gestión Me corresponde decirlo No es algo Que estemos tratando Por lo pronto En el Consejo Del Liberante Bien Voy a la próxima ¿Cómo ves Al ANSES Y al PAMI Hoy en día? Bueno en realidad Yo creo que Hay que En ese caso Merituar Las medidas Que ha tomado El gobierno nacional Y que tienen Un impacto Mayor De que pensábamos Sobre todo En relación A los jubilados No llego A vislumbrar En el caso De PAMI Particularmente Cual han sido Las medidas Que se han tomado Pero si puedo decirte En caso de ANSES Que obviamente Cuando uno ve Este El ajuste Entiende que Claramente En su mayoría Ha recaído Sobre los jubilados Tampoco nosotros Planteamos Que estábamos En el mejor De los universos En diciembre Sin embargo Me parece que Todas las variables Económicas Indica que se han Profundizado Todas las desigualdades Y que el sector Que hoy está Absorbiendo Con mayor fuerza El ajuste Es particularmente El de Nuestros jubilados También por otro lado Hubo en el Congreso Una discusión En torno A la derogación De De la moratoria Previsional Una política Que nosotros Hemos defendido Por lo inclusiva Porque en realidad Ya desde 2005 Tenemos el antecedente Sabemos que esto Sirvió para reparar De alguna manera La realidad Del trabajo En Argentina Donde el trabajo En negro Se multiplica Donde reunir Los 30 años De aporte Es muy complejo Cuando uno llega A la edad De jubilarse Pero también Me preocupa Las instalaciones Que se hacen En relación A algunos temas Que son Fundamentalmente Mediáticas Como por ejemplo Empezar a discutir La edad jubilatoria Sé que El Senado En pocos días Va a estar discutiendo Una nueva Fórmula Previsional Me parece que Hay que seguir De cerca Esos debates También es cierto Que el Presidente Ha dicho Que va a vetar Toda propuesta Que de alguna manera Perjudique Este superávit Que ha logrado A nuestro entender Un superávit Basado Principalmente En el sacrificio De las clases populares Y de los más vulnerables Próxima Viste que No mentí Eran un montón Y quedan un par más Qué bueno Bueno Hay un derecho Por lo menos Viste Es Es valorable Que A esta hora La gente Quiere escuchar Qué es Lo que Pensás vos De diferentes puntos Y cuál es Tu posicionamiento Desde el Consejo Deliberante Para llevar a cabo Ciertas acciones La próxima Dice Cada cosa Que hagan Desde UP Va a ser Criticada Desde la oposición Siempre Pregunta Reflexiva Es Es una buena Pregunta Yo creo que Dada Particularmente La situación Económica Financiera En nuestro Municipio Tengo que destacar Algunas actitudes Pero uno Muchas veces Encuentra Como práctica Desde lo discursivo Porque ya te digo En lo cotidiano En el trabajo Que realizamos Generalmente En las comisiones Del Consejo Deliberante No se percibe No se percibe De ello Pero si hay Como Una cierta Predisposición A poner en tela De juicio Todo lo que Desde el oficialismo Se pueda expresar Estamos bajo Un estado De sospecha Permanente Me parece Que no suma Que no aporta Que el intendente Además Ha tenido Siempre la vocación Por convocar Al diálogo A los distintos Actores De la política Local Fundamentalmente Aquellos que Compitieron En las últimas Elecciones Siempre digo Que a mi Me gustaría Encontrar Algo De todas Esas propuestas Que formulaban Distintos equipos Durante la campaña En la propuesta De la oposición Sin embargo Veo que Incluso Desde el comienzo De la gestión Hubo una serie De cuestionamientos Que tienden A poner en tela De juicio Lo que el oficialismo Quiere llevar adelante Como programa De gobierno En las últimas semanas Creo que además Lo he visto Como De una manera Más asidua Expresiones En distintos medios Me gustaría Que hubiera Un cambio De actitud Por caso Hoy nos reunimos Nuevamente Los presidentes De bloque A trabajar En la fiscal Impositiva Del año Que viene Obviamente Entendemos Que en esas mesas Siempre Se va a atender A los acuerdos Y que todos Vamos a ceder En algo En relación A lograr Una fiscal Impositiva Que salga Que surja El consenso Político Pero faltaron Actores Que son muy valiosos Que me parece Que tienen que estar Y que por otras Discusiones No pueden argumentar Haberse Retirado De esos Encuentros Porque son Para todos Muy enriquecedores Y estamos Haciendo un trabajo Muy serio Que hoy Ya mostró Un grado De avance Que continúa La semana Próxima Y bueno Me gustaría Que algunos Actores Fundamentalmente Lo digo En relación A la actitud Que adoptó Lo que podemos Revieran su posición Y se sumaran A la mesa De trabajo Que propone El intendente Bien Pasamos A la próxima Demasiados Accidentes De tránsito En azul Necesitamos Que algo Cambie En la entrega Del carnet Este es un problema Que afecta No solamente Obviamente A la persona Que sufre El accidente O los daños Materiales Sino que también Impacta de lleno En la salud Y en la economía Porque todos Esos accidentes Son tratados En el hospital Municipal Si es que son Personas mayores De 15 años Así que es un problema Que tiene muchas Aristas Para ver Me parece Como vos decís Es complejo Hoy casualmente Tuvimos una reunión Con las distintas áreas De gobierno Que están vinculadas A la transitabilidad De nuestro distrito Me parece que A veces Las cuestiones Se reducen Obviamente A la accidentología Pero también Lo que veíamos Es como se ha multiplicado El parque automotor Por lo menos Desde hace unos años Y esto también Como incrementado Los accidentes En la ciudad Yo no creo Que solo tenga que ver Con el carnet De conducir Hay que profundizar Obviamente En lo que hace A educación vial Pero también Me parece que tiene que ver Con muchas cuestiones Individuales Uno no deja De percibirlo Prácticamente El respeto Por el peatón No existe Transitando la calle Uno se encuentra Con situaciones Que no termina De comprender El otro día Sin ir más lejos Veía en el cruce De 25 y Perón Como alguien Cruzaba en rojo Cuando en realidad Correspondía Que cruzaran Los que Venían Por 25 Mientras él Trasbasaba Perón Entonces Hay situaciones Que uno Ve que tienen que ver Porque en definitiva El carnet Es un requisito formal Uno puede Estudiar Responder las preguntas Cuando le toman El examen Hacer todo medianamente bien Me parece que hay que ser Más que responsables A la hora de conducir Pero también Tener respeto Por aquellos que transitan En bicicleta En motos Hay algo Un trabajo Que se viene realizando En ese sentido Y que se quiere Profundizar Desde el municipio Para que también Todos podamos transitar El municipio de Azul De otra forma Porque obviamente Es un inconveniente Que tiene implicancias Mucho más grandes Que el carnet Tenemos que pensar Sobre todo En un área Tan concentrada Como el microcentro Donde Todas las mañanas Se desplazan Cantidad de vecinos Jubilados Niños Trabajadores Bueno De qué manera Podemos apropiarnos En el sentido Más genuino De la palabra Del centro Para poder transitarlo Sin sufrir Esta serie De inconvenientes A veces Desde la gestión Entiendo Que se están Implementando controles Tal vez Esos controles No alcancen Pero hay que Hay que ir En ese sentido Abordando Todo lo que Abarca La cuestión De la transitabilidad Y el tránsito Son dos cuestiones Que se están Desarrollando Dentro de un plan Integral El próximo Mensaje Tiene que ver Con un tema Que ha estado Mucho instalado En los medios Y dice ¿Por qué Tanto lío Con los mayores Contribuyentes? Y creo Que fue un debate Que se profundizó Y que se extendió Demasiado Debo reconocerlo La realidad Es que a nosotros Nos correspondía Proponer Al departamento Ejecutivo Nuestro listado De mayores Contribuyentes Indica La ley Orgánica De las Municipalidades Que del 1 Al 15 De mayo Todos los años Se abre El registro De los vecinos Que quieren Participar De la asamblea De concejales Y mayores Contribuyentes Después Corresponde A cada bloque Político Proponer Distintos Vecinos Esto que está Incluso Estipulado En la constitución De la provincia De Buenos Aires Se ha ido Desnaturalizando Ha hecho Que desde Los distintos Espacios políticos Invitemos Amigos Parientes Militantes Compañeros Que quieran Participar De la asamblea Para tener El número Que cada bloque Representa Cuando llegamos A la sesión Especial El día anterior Me llamó la atención Porque empezó A circular La nómina Que íbamos A proponer Desde cada bloque Que hubiese Nóminas Que estuvieran Incompletas Es decir Que no completaran Los suplentes Por ejemplo Vecinos Identificados Con otras Fuerzas Políticas Que en realidad Aparecían Como mayores Contribuyentes Que iba a proponer Otro Bloque De la oposición Y alguien Particularmente Me dijo Que observara Una situación Entonces Cuando comenzamos A trabajar En ello Nos encontramos Con que había Trece vecinos Que no cumplían Con los requisitos Que obviamente Exige la ley Orgánica De las municipalidades La sesión Especial Estaba convocada A las Diecisiete Treinta Si no me confundo Iba a ser Prácticamente Un trámite Como lo ha sido Siempre Pero nosotros Entendimos Que teníamos El deber De realizar Las impugnaciones Que prevé La ley Aquellos vecinos Que no cumplen Con los requisitos Deben ser Eliminados Del listado Y esto es Una potestad Que por el 94 Inciso 4 La ley Orgánica De las municipalidades Le atribuye Particularmente Al consejo Deliberante Minutos antes De la sesión Pasé por la presidencia Le informé Al presidente Del cuerpo Que iba a realizar Las impugnaciones Correspondientes Que además Iba a tener El cuidado De enmarcar Cada impugnación En distintos Incisos Para que No se transformara En una cuestión De escarnio público Digamos Pero lo cierto Es que había Dentro de ese grupo De trece Un número Muy considerable Que adeudaba Tazas Algunos Desde hacía Muchos, muchos años No estamos hablando Que adeudaban La última tasa Se lo hizo También Con una intención Fundamentalmente Que era para que Pudiese mantenerse El control Sobre la sesión Que no los tomara De imprevisto Ni a él Ni al secretario Ya había estado Averiguando A la mañana Lo cierto Es que el número Se fue incrementando Con el paso De las horas Y cuando realizamos Las impugnaciones Obviamente Comienza ahí Otra sesión Donde se da Una discusión Muy vehemente Pero porque entiendo Que Imagínate Nosotros Incluso Hemos impugnado Mayores contribuyentes Propios Mayores contribuyentes De bloques Deados Como se lo llaman Y también Y también había En los demás bloques Mayores contribuyentes Que debían ser impugnados Bueno Esa discusión Se prorrogó muchísimo En el tiempo Hubo un cuarto intermedio De los presidentes Ahí les pude brindar Más información Que me parecía No era necesaria Brindarla en el pleno Hay un grado de acuerdo Si bien se retira El bloque De la unión cívica radical Si bien se retira De ese cuarto intermedio De los presidentes El bloque de Podemos Y cuando volvemos Al pleno A seguir discutiendo A tratar de zanjar Sobre todo Las diferencias Que se hayan dado En el sentido De continuar Con el procedimiento Que indica La ley orgánica De las municipalidades El presidente Pide a cada bloque Que proponga Sus mayores contribuyentes Algunos insisten Con aquellos Que hayan sido impugnados Finalmente Lee la nómina Cierra la sesión Pero vuelve a reabrirla Ante la insistencia De su propio bloque Y del bloque De la unión cívica radical Esto hace que pasemos Un cuarto intermedio De 48 horas Donde nosotros Pedimos Y si vos ves el debate Que ese cuarto intermedio De 48 horas No sirviera Para forzar la ley Y generar Las condiciones Con las que Los mayores contribuyentes No habían llegado Siquiera Al momento de inscribirse Al viernes siguiente Arranca Una sesión nueva Nosotros habíamos Pedido un informe Para corroborar Los datos Que habíamos vertido En el comienzo En la sesión especial A la subsecretaría De ingresos públicos Ingresos públicos Nos informa Que ratificaba La información brindada Pero que había Mayores contribuyentes Que ya habían Modificado su situación Entonces acá Se empieza a poner En tela de juicio Si el mayor contribuyente Es alguien que tiene Que estar al día O no Que es algo Que le decimos A todos nuestros Mayores contribuyentes Cuando se van a inscribir Nuestro digo Por esta invitación Que hacemos Tenés que estar al día Tiene que ser Tu domicilio Bueno En definitiva Nos encontramos Incluso hasta Con un mayor contribuyente Que tenía domicilio En Tandil Hubo muchas Desproligidades En ese sentido El viernes Simplemente Un procedimiento Que por un lado Desaprueba El registro De mayores contribuyentes Que después Aprueba Un registro parcial Excluyendo solamente Dos de los trece Después Desaprueba Nuestras impugnaciones Cuando nada de esto Establece La ley orgánica La cuestión Finalmente Es como todos los años Tirada El intendente municipal Quien Después notifica Todos los años Por decreto Luego para que no haya Una confusión Como la que se estableció En estos días Notifica todos los años Como queda Completada esa nómina La particularidad Es que el debate Fue público Que interesó mucho En la comunidad Y lo cierto Es que el intendente Toma a nuestro intendente Una definición Salomónica En el sentido De que comprende Y además Lo respalda Con un dictamen De la asesoría General de gobierno Que mayores contribuyentes Pueden ser aquellos vecinos Que mantienen Sus tasas al día No solo Al momento de la inscripción Sino Durante el desempeño De esa función Que dura hasta el 30 de abril Del año que viene Bueno Yo creo que ahí Hubiera quedado Zanjada la cuestión Después Hubo una conferencia De prensa Por parte De varios bloques Políticos De la oposición Pero lo que hace El intendente Está completamente Apegado a la ley Lo que define Es que Todos estos vecinos Que hayan sido impugnados Sean suplentes En la nómina Porque él no tiene La facultad De control Que sí tiene El consejo del liberante Y nomina Dentro del registro Todos los demás Que quedaron O a su mayoría Como titulares Bueno Ese es el debate A mí me parece Que la síntesis De todo esto Es pensar Como un vecino Una vecina Que no tienen Sus tasas al día Que no paga Desde hace años Va a definir Porque para eso Están convocados En una asamblea De mayores contribuyentes Y concejales El aumento La creación O la modificación De una tasa Que finalmente Van a pagar otros Porque ellos No lo hacen Y esto tiene que Llamarnos también Un poco A la reflexión A los distintos Espacios políticos A la hora De proponer Mayores contribuyentes El debate Lamentablemente A mi entender Termina personalizado Empiezan después Las elucubraciones Pero era algo Con lo que todos Teníamos que llegar O por lo menos Como lo planteamos En su momento Con los deberes Hechos a la sesión Para poder debatir Sin apelar A estas maniobras Dilatorias Que vuelven Todo después Un poco Chornoso A mi entender Pensar que Sostener Por un lado Que el mayor contribuyente No tiene que estar Al día Pero a la otra mañana Va y paga En algún punto Termina corroborando Que lo que sosteníamos Era así Me hace acordar Mientras te escuchaba Un poco A la cuestión Del tercer estado En la revolución Francesa Que era el que pagaba El impuesto Que imponían Otros estados El primer Y el segundo estado Nos dicen La institución De mayor contribuyente O lo sabrás bien Viene desde la colonia Es decir Eran Los sectores Poderosos Digamos La oligarquía local La que determinaba Qué impuestos Iba a crear Qué impuestos Iba a pagar Y quedó Esa figura De mayor Que en realidad Hoy está más asociada A un buen contribuyente Alguien que mantiene Una conducta Tributaria Y no porque Pague una Cantidad considerable De tasas O impuestos Municipales Pero bueno Fue un debate Muy interesante Y coincidimos En que Hay que revisar De la ley orgánica Esta institución Hay que revisarla De hecho En la constitución Pero es una materia Que nos excede Mientras tanto Tenemos que bregar Porque se aplica la ley Y porque el consejo Deliberante Haga lo que tiene que hacer Y eso era lo que Exigíamos A lo largo del debate Que como te digo Para mí se extendió Demasiado Hoy pensaba Y sabía que esta era Una de las preguntas Que iban a estar En juego Que iba a tener que responder Arraqué el lunes A las 8 de la mañana Hablando de esto Hoy terminamos Y seguimos conversando Me parece que ha sido Un debate Que para el año Que viene Va a tener Otras características Porque va a invitar A que también Muchos vecinos Se acerquen Y se puedan inscribir Y que sean parte De las discusiones Que hacen en la comunidad Esperemos que así sea Y está buenísimo Esto que decís Que es el título De mayor contribuyente Pero que en realidad Cualquier buen contribuyente Se puede acercar Se puede proponer Y puede integrar La nómina Del espacio político Que considere Que se sienta representado En realidad Va a presentarse Y después Los espacios políticos Lo elegirán Y si no El intendente Tiene la facultad De elegirlo también Como cuando se dan Estas situaciones Donde se proponen Nóminas incompletas Porque él tiene que completar Una nómina Que se presentó Incompleta Finalmente Muy bien Mientras sigas hablando Nos iban dejando Algunos mensajes Seguramente Los has visto Silvia nos dice Siempre tan claro Nico Dice Saludos Xavi Un genio Gran compañero Y Néstor Dice La oposición Está abierta Al diálogo Siempre y cuando Solo se diga Lo que ellos Quieren Escuchar Esos son los mensajitos Que iban surgiendo Mientras te Escuchábamos En esta exposición De este tema Que Coincido Ha sido Muy Muy consumido Mediáticamente Mucha gente Esperando Escuchar a los diferentes Sectores Hablar De este tema Principalmente Aquellos quienes Han tenido Más participación Bueno Vos sos Uno de ellos Pero creo que También esto Va a servir Para sumar A la participación Y ojalá Así sea Si Si Nosotros lo esperamos Nos parece que Es de base Un mecanismo De participación Ciudadana Que también Debemos respetar Los distintos Bloques políticos Nosotros lo hicimos En ese sentido Si hubiese sido Todo mucho más prolijo No nos hubiéramos Encontrado con esta situación Te digo La verdad Cuando uno Ve el listado Supone que puede haber Uno o dos Mayores contribuyentes O vecinos Que no cumplen Con los requisitos Para hacerlo La verdad Que nos encontramos Con un número Que incluso Nos sorprendió A nosotros Bien Pasamos Si querés A la siguiente Pregunta Y es ¿Cómo ves A las políticas De juventudes Que se están Llevando adelante Y qué propuestas Tienen desde el Consejo Deliberante? Bueno En realidad Con respecto A juventudes El otro día Veía Una cuestión Que se trató En el Consejo Deliberante Hace un par De sesiones Pero es un Programa Orientación Vocacional Sé que también Se ha trabajado Fuertemente En las becas Es decir Hay Mucha normativa Que de alguna Manera Y cuando hablo De normativa Estoy hablando Fundamentalmente De las ordenanzas Que emanan Del consejo Que de alguna Manera Determinan Cuál es la función De cada secretaría Pero sé También La impronta Que se busca Darle a juventud En el acompañamiento Principalmente De los pibes Hay cuestiones Que hemos estado Trabajando Y charlando Yo hace 18 años Vivo en Azul Y Cuando vine A estudiar Una carrera Lo que Me parecía Que hacía Falta En Azul Era una serie De cuestiones Básicas Que hoy veo Que están En la agenda Del área Para recibir Aquellos pibes Que vienen de afuera Pero también De qué manera Podemos contener A los pibes Que se quedan Que no siempre Están asociados A la realidad Del estudio Muchos de ellos Buscan empleo Sabemos que la situación Particularmente Es difícil En todos los niveles En nuestro distrito Hay características Que la vuelven Más compleja Pero hay Hay una impronta Que se quiere Llevar adelante Desde el área Que está muy vinculada A atender Las necesidades De los pibes A mente Todas las actividades Que se realizan Anualmente Y que ya conocemos Hoy Como por ejemplo Tuvimos el festejo De la promo Yo en el momento En el que salía Vi que comenzaba A nuclearse Las familias Los amigos Los pibes Que andaban por el centro Me parece que fue Una jornada muy linda Que tiene que ver Con tradiciones Que son características De azul Que uno no encuentra En otros distritos Y que obviamente No hay que perder Y que es buenísimo Que el Estado Municipal Decida acompañarlo Con independencia De las gestiones Obviamente siempre Con alguna característica Que intenta distinguirlo Lo de hoy Particularmente Me parece que es algo Único Como es La presentación De los trajes Y todo el festejo Que se genera En torno a ello Sí Quería aclarar Que este año Toda la particularidad Que es la primera vez Que los chicos Del CFL Del Centro de Formación Laboral Que abarca A juventudes Que van desde los 12 Hasta los 24 años Hacen su presentación De trajes Así que Súper bienvenido Que también se puedan Sumar A esta actividad De diversión De promoción De mostrar Un poco A las instituciones También Los chicos Del Centro de Formación Laboral Jesús de Nazaret Esa aclaración Porque la docente Siempre tiene que estar presente Y se pone muy contenta Cuando la diversidad Dice Hola Y Todos los chicos Pueden disfrutar En igualdad de condiciones Sin duda Sin duda Sin duda Es destacable También lo que te quería decir Es que por ejemplo En la próxima sesión Vamos a trabajar O vamos en realidad Ya a votar El proyecto de ordenanza Referido a la pista de skate Que es también La propuesta De un grupo de pibes Que practican Distintas disciplinas En la pista de skate Que están vinculadas A la convivencia social Pero digo Tal vez En nuestro rol Desde el oficialismo Entendemos que Hay muchas Actividades Y programas Que se impulsan Desde la gestión Que obviamente No vamos a llevar Como un proyecto de ordenanza Pero hay Cuestiones que se han Profundizado Como las vinculadas Al deporte Que se están Implementando Me parece que Son cuestiones Que no se abordan Solo desde un Desde un lugar Como vos decías Hoy Ahí tienen Varias aristas Son cuestiones Complejas Y yo veo Que siempre Se la engasilla En la nocturnidad Que es algo Que también Tenemos previsto Trabajar De cara A los meses Que vienen Pero Tenemos que Encontrarle Todas las Todas las vertientes Que tiene La cuestión Relacionada A las juventudes En nuestro distrito Y como Nos volvemos Un distrito Que recepte Aún mayor Las demandas Que tienen Nuestros jóvenes Muchos de ellos Ya te digo No pueden irse A estudiar A otro lugar Quedan a vista En nuestra ciudad Y también Ver Que tipo De servicio Desde el municipio Que tipo De políticas Públicas Le ofrecemos Para que se desarrollen Claro que sí Y además De Que también Tenemos un montón De ofertas Que son Muy valiosas Acá Y poder Ponerlas En valor Siempre Es Una apuesta Que Deberíamos Tener todos Más allá Del gobierno Municipal Bueno Saber Como para ir Cerrando ¿A qué Invitarías A comer Un asado Dentro Dentro Del espectro Política Político Dentro Del espectro Político ¿A quién Invitarías A comer Un asado? Después Bueno La vamos a modificar A ver si El asado Lo haces vos O permitís Que otro Te lo haga El asado Ahí Ya un poco Cambia la cuestión Sí Sí La verdad Yo No soy muy afecto A ser el asado Sobre todo En esta época Hoy Porque tenemos Un día Bastante particular Podría aceptarlo Pero Es una pregunta Que en realidad A uno le gustaría Encontrarse Con muchas personas Para hablar Fundamentalmente De política Y creo Que En lo que Refiere A A mi persona Me Me interesaría Fundamentalmente Y no me animo A hacerle el asado De ninguna manera Encontrarme Con Cristina Me parece que Poder compartir Una instancia De diálogo político Con alguien Con la lucidez Con la Con la claridad Que la caracteriza Con lo que representa Además Y que En momentos Tan complejos Como estos Bueno Mañana A partir de las 3 De la tarde En México Va a dar una conferencia Hace un rato Estábamos Organizando una Mateada Con compañeros Siempre es necesario Ya te digo No me animaría A hacerle el asado Es alguien Que tiene Un volumen Político Único Y que Obviamente Siempre me ha Representado En estos días Nos hemos encontrado Con los compañeros De nuestra organización De otras Organizaciones Para conversar Qué es lo que está pasando Tenemos que considerar Que hace Casi dos años Atentaron Contra su vida Que se está Llevando adelante El juicio Que Creemos Va a condenar A los autores Materiales Sin embargo Resta saber Quiénes fueron Los autores Intelectuales Cuando uno empieza A hurgar un poquito En esa causa Entiende Que aquí Hay intereses Muchos más grandes Que Trataron De terminar Con Una líder popular Como Cristina Como en su momento Intentaron hacerlo Con Yrigoyen Y con Perón Me parece Que tenemos Que estar Todos atentos A ese debate Y un debate Judicial Donde muchas cosas Van a pasar Desapercibidas Cristina dijo Alguna vez Que ella no iba a tener Justicia Ni como acusada Ni como víctima Yo espero que sí Que realmente lo tenga Pero si la vida Me diera una posibilidad Sin duda Elegiría poder Charlar con ellos Bien Bueno Muy buena la aclaración De que no harías El asado Porque es muy difícil Si uno quiere hablar Con alguien Está bien incómodo Viste Uno pretende Que todo salga Este De la mejor manera posible María nos dice Muy linda nota Y por último Ahora sí Esa es mi mamá Viste que hoy Hoy no era Tu mamá La que te mandaba El saludo No era tu mamá Ahora sí La última real Si quieres cerrar vos En realidad No es una pregunta Es una propuesta Si quieres cerrar vos Con algo Que quieras decirle A la gente De Azul A la comunidad Yo creo que Estamos viviendo Un momento muy duro En términos generales En la realidad De todo El país Azul No escapa Esta circunstancia Se están dando Varios debates En Azul En torno a recursos Y cómo generar recursos Cómo recuperar Algunos Incluso Nosotros obviamente Desde el oficialismo Llegamos a la gestión Con un programa El triunfo de mi ley Ha hecho que Muchas variables A las que tal vez Estábamos Habituados Y expectativas Que teníamos En cuanto al desarrollo Del país Se hayan perdido Pero me parece Que no hay que perder La esperanza En cuanto a que Hay posibilidades De transformar Todavía lo cotidiano Que hay muchas cosas Que se pueden abordar Y que hay en ese sentido Por parte de quienes Representamos Maloficialismo Quienes están En la función ejecutiva Un trabajo cotidiano Que muchas veces No se percibe Pero que Todos los días Trata de brindarle Respuesta a los azuleños Y entendiendo Que tenemos Problemas estructurales Muy graves Esos debates Que estamos Muchas veces Proponiendo Tienen que ver De que manera Los abordamos Y de que manera Podemos sacar A nuestro municipio Del estancamiento Hay cuestiones Que exceden Y que van a tener Un impacto Que tenemos Obviamente Que estar preparados Para abordarla Confío también En la solidaridad De nuestra comunidad Hay un rasgo Característico En la comunidad Azuleña Que es la posibilidad De emprender en conjunto Uno lo ve a través De las distintas Asociaciones civiles De los clubes Todo el trabajo Que se realiza En comunidad Y en ese sentido Este ejecutivo Tiene Tiene toda la predisposición Las puertas abiertas Fíjate que se da Una particularidad Yo he visto Por ejemplo En el Consejo Liberante Como a veces Se abren discusiones Sobre cuestiones Que bloques políticos Opositores Han conversado Con nuestros funcionarios Donde nuestros funcionarios Además Ya se habían comprometido A darle solución A buscar una alternativa Y sin embargo Se la llevan A la discusión Pública Del Consejo Porque a veces Entiendo Pretenden O quieren sacar De ahí Un rédito político Me parece que hay que dejar De lado Esa pijotería política Acompañar en estos momentos A la comunidad Buscar ser creativo Sobre todo Poner sobre las mesas Todas las ideas Que nos puedan permitir Zanjar un momento Tan tan crítico Como este En lo personal Uno Ve todo demasiado Complejo Demasiado oscuro Pero me parece Que tenemos que tener La certeza Que vamos a salir adelante Y que Fundamentalmente La comunidad Tiene que saber Que cuenta con nosotros Que estamos a disposición Para poder resolver Cada una de las cuestiones Que se le plantean Como una necesidad O como un problema Cotidianamente Bueno Javier Has sido Muy claro En este Mensaje En toda la charla En general Pero en este último Mensaje en particular De lo que le querías Decir a la comunidad A nosotros No nos queda más Que agradecerte Que te hayas sumado A esta propuesta De este vivo Con tanta amabilidad Y buena predisposición Sabiendo que hay preguntas Que quizás Como dijiste Estás desde el lunes Respondiéndolas Pero que son necesarias Más allá de quienes Te están escuchando En este momento Quienes después También te pueden Seguir escuchando Y son cuestiones Que como ciudadanos Está bueno Que se nos Aclaren Y que se pueda Generar Este debate Desde lo sano Y quizás Entrar en conocimiento De cuestiones Que no teníamos Tan claras Llegan muchos mensajes Ahora de excelente Excelente político Y sobre todo Muy humano Palmas Y Aplausitos Así que bueno Ha tenido muy buena Repercusión Xavier Muchas gracias Bueno Les agradezco a ustedes La verdad La posibilidad De juntarnos A charlar un ratito Está bueno el ida y vuelta Me gusta también Esta experiencia Que a veces no tiene red Porque han surgido Varios temas Y Está bueno Porque me parece Que además Es genuino el encuentro Y También tiene la característica La particularidad De que se da En este horario Un viernes Donde Todos nos encontramos Un poquitito más tranquilos Y podemos charlar De otra forma Sabiendo que Bueno Que mañana Arranca una jornada Un poquitito más distendida Pero Donde no deja de ser relevante Como vos decís Poder responder A las cuestiones Que nos plantean Nuestros vecinos Y también contarles Qué pensamos Sobre nuestra práctica política Así que Gracias a ustedes Como siempre Y a disposición Bueno Muchas gracias A todos les contamos Que en 15 días Nos volvemos A encontrar con un vivo El miércoles Repito Pueden ver Lo más importante Que dijo Xavier En el programa De Tele De Historia de miércoles Muchas gracias Nos vemos Adiós Espacio publicitario Y Bu Tiene todo lo que necesitas Para estar a la moda Zapatillas Billutería Gorras Billeteras Cintos Relojes Y anteojos Búscalo en las redes sociales O comunicate al 2281320377 Abierto De lunes a lunes De 9 a 13 Y de 15.30 A 20.30 horas En la avenida En la avenida 25 de mayo 657 Joma Deportes En azul Y en Tapalqué Trabajamos con todas las tarjetas Hasta 6 cuotas Promociones con cuenta DNI Y pago contado 5% de descuento Abierto De 8.30 a 12.30 Y de 16 a 20 horas Visitanos en azul En la avenida 25 de mayo 470 Y en Tapalqué 9 de julio 488 ¡Gracias por ver el video! Los hermanos De Frías y Fernández Ubicado en De los Fortines y Puan Tenemos todo para el campo Y alambradores Contamos con 8 cuadrillas De alambradores Brindando un excelente servicio En toda la zona Comunicate Al 2281 368241 Y al 2281 372124 Aire yo soy De Jessica Valeri Te ofrece un acompañamiento integral En el cual el autoconocimiento Es la base Las consultas Se pueden realizar Tanto presencial Como por videollamada Comunicate al 11-5702-4771 11-5702-4771 Un programa para conocer y analizar la cultura y la educación de nuestra región Te invitamos a conocer la historia de una manera diferente Historias de miércoles con Angie Leviña Miércoles a las 22 por Somos Fin Espacio Publicitario